¡Hijos! Antes de seguir con el video, queremos recordar a toda la gente de Monterrey en Nuevo León que este 24 de marzo a las 4 de la tarde, ¿dónde vamos a estar? ¡En el Teatro de la Ciudad de San Nicolás y los Garza Bonitos! ¡Recuerden! Domingo, 24 de marzo a las 4 de la tarde, ¿los boletos ya están en venta en dónde? ¡En la Demachita! ¡Aprovechen! Porque va a estar... ¡Buenísimo! ¡Cuál es el video! ¡Ay, no hombre! ¡Ya es bien tarde, mascarilla! ¡Ay, monito! ¡Ya! ¿Qué hora son? ¡Son las 3 con un minuto! ¿Y a qué hora lo citaste? ¡A las 3! ¡Monito, ya! ¡Es un minuto nada más! ¡Ya tranquilo! Pues es que debe empezar puntualmente el ensayo ¡Monito, ya! Tranquilízate ¡Mira! ¡Es más! ¡Mira! ¡Ahí vienen veniendo las gemelas! ¡Ay, sí, cierto! ¡Ay, mire veneno! ¡Mira! ¡Qué brilla de bufona junto con Tania! ¡Sí, cierto! ¡Mira! ¿Aquí viene el gato de dinosaurio y el robot? ¡Tiene razón! ¡Pam, pam, pam! ¡Ah, mira! ¡Ya viste! ¿Qué pasó? ¡Extra manita y mascaril! ¡Ah! ¿Qué están haciendo? O sea, han estado planeando algo ¡Vamos a ver qué están haciendo! ¡Sí, porque no nos invitaron, eh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Chicharón de poco y poca! ¡Ah, sí! ¡Ya todos llegaron! ¡Ya están todos completos! ¡Sí! ¡Voy a tomar lista! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Tania! ¡Presente! ¡Fupona! ¡A ver, a ver! ¡Dinosaurio! ¡Robot! ¡No viene el robot! ¡No viene! ¡Se quedó a dormirillo! ¡A ver, aquí está! ¡A ver, a ver! ¡Mascaril! ¡A ver! ¡Mira, está bien! ¡Manita! ¿Qué pasó? ¡Ah, presente! ¡A ver, a ver! ¡Muchachos! ¡Fueron listos para empezar el ensayo para la función del 24! ¡Sí! ¡Estamos preparando muchas sorpresas y, sobre todo, unos bailes súper divertidos para todos ustedes! ¡Sí! ¡Para que nos vengan a ver todos! ¡Sí! ¡Así que vamos a empezar el ensayo de adentro! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡No, hombre! ¡Avo, ya viste! ¿Qué pasó? ¡Se van a presentar en el teatro de San Nicodásio el 24 de marzo! ¡Y no nos invitaron! ¡Ay, no me digas eso! ¡Sí, hombre! ¡Ay! ¡No nos pasaron el dadista! ¡Ah! ¡Qué nos pasaron! ¡Tengo una y otra abominación! ¡Sí! ¡Ah, cuál es la idea! ¿Qué te parece si desaduinamos su ensayo? ¡Ah, dame! ¡Qué buena idea! ¡Hasta que quise algo bueno! ¡Para que todos les hagamos el día 24 de marzo! ¡Ja, ja, ja! ¡No nos ocurre! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Pero antes vamos a echar un chichadón de puetca y puetca! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué sonido! ¡Sí! ¡Qué sonido! ¡Qué sonido! ¡Vámonos! ¡Qué buenos que los sabías se sentaron por atrás del teatro! ¡Ja, ja, ja! ¡Para que veas! ¡Ya no van a poder entrar a ensayar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero vamos a arruinar su obra y su ensayo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ajá, ja, ja! ¡Ajá, ja, ja! ¡Vámonos! ¡Ay, escucha yo! ¡Vamos a hacer el ensayo! ¡Sí! ¡Ya lo caí! ¡Ya lo caí! ¡Una! ¿Por qué está cerrado? ¡No sé! Pero... ¿Qué usaron? ¡Casi avisado! ¿Se avisaste? ¡Sí! ¡Ven a... ¿Se te dieron el permiso? ¡Claro! ¡Mira! ¡Está todo costado! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Se canceló el ensayo! ¿Qué hacemos? ¡Ay, qué haces! ¡Vámonos a jugar! ¡Vámonos a jugar! ¡No, no, no! ¿Qué? ¿Cómo que vámonos a jugar? ¿Ya está cerca la pincha? ¡Hay que ensayar! ¡Vamos! Bueno, ¿y qué vamos a hacer si está cerrado? ¡Vamos a buscar otro lugar para ensayar! ¡Bueno! ¡Vámonos de aquí al lado! ¡Vínganse, muchachos! ¡Muchachos, recuerden que tenemos que ensayar! Ya casi se acerca la fecha de la presión de síntomas ¡Ya me lo sé todo! ¡Ya me lo sé todo! ¡Ay, no es cierto! ¡No saben! ¡Ya me siento y se equivocan! ¡Eres tú! ¡No! ¡Yo no estoy diciendo que quiero jugar! ¡Ya, ya, ya, ya! Aparte, ya le hablé al coreógrafo que viniera aquí al barque para que nos pusiera el baile y toda la onda ¡Ay, hermanito! ¿Y qué es un coreógrafo? ¡Un coreógrafo! ¡Es el que hacen los coreógrafos! ¡Claro que yo, Mascarin! ¡Un coreógrafo es el que pone los bailes! ¡Sí, sí! ¡Y sabe contar! ¡Cinco, cuatro, tres! ¡Sí! Pónganse atentos por si bien el coreógrafo Víctor González o ¿cómo se llame? ¡Ah! ¡Víctor Esquivel! ¡Víctor Esquivel! ¡Víctor Esquivel! ¡Vamos a buscar Víctor Esquivel! ¡Pantoja, no! ¡Ándate, Abo! ¡Mira! ¡No pudimos impedir su ensayo! ¡Cómo quiero ser viñoros allá! Oye, ¿qué? ¿Pero quién será el coreógrafo? Oye, no sé quién será Oye, no sé quién será Oye, Kipa ¿Ustedes son bonitos y mascarilla? ¡No! ¡Nosotros no somos manito y mascarilla! ¡No! ¿Qué ha ocupado, oiga? Es que los ando buscando porque yo soy el coreógrafo ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Sí somos, oiga! ¡Sí somos! ¡Sí, sí somos! Oiga, ¿qué crees? ¿Qué pasó? ¡Es que se canceló el ensayo! ¡Sí! ¡Es que se canceló el ensayo! ¡Porque ninguno quería ensayar! ¡Nomás se lo pasaba sentado! ¡Sí! ¡Abo! ¡Es un chuello de frío! ¡Entonces no va a haber nada! ¡No! ¡Vengase mañana! ¡Yo les mando un inbox! ¡Ok! ¡Pues mañana nos vemos! ¡Valen! ¡No nos marquen! ¡Nosotros te marcamos! ¡Sí! ¡Vayamos por la sombrita, eh! ¡No se va a haber quemado! ¡Pero! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Eso les pasa por no! ¡Jape y a mí! ¡Nos ni a mí tampoco! ¡Aco! ¡Jape y a mí se tardó mucho con el orografo, ¿verdad? ¡No se está calentando! ¿Está calentando? ¡Vamos a jugar! Bueno, déjenme les marco. ¡Aquí! ¿Cómo se llama el coreógrafo? ¡Víctor Esquivel! ¡Víctor Esquivel! ¡Sí! ¡Sí, bueno! ¡El coreógrafo Víctor Esquivel! ¡No estamos esperando aquí en el parque donde habíamos quedado! ¡Vamos! ¡No! ¡¿Qué, qué, qué, qué! ¡Eso les canceló la coreógrafa! ¡No! ¡No! ¿Tampoco te robas? ¡No, dinosaurio! ¿Tú cancelaste el coreógrafo? ¡No! ¡Nadie me canceló! ¿Pero cómo? ¡Ya está dando otra clase! Bueno Se para bailoterapia Sí Bueno Muchachos No va a haber ensayo del baile ¡No! Muchachos No No se preocupen Yo en mi antigua vida Mi antigua vida Yo era coreógrafo ¡No! 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 ¿Lo viste, Amo? ¡Sí! ¡Nos echamos a perder su teatito! ¡Para estar asustando como lo planeamos, Amo, mi nación! ¡Sí! ¡Justo como lo planeamos! ¡Ah! ¡Ja! ¡Ja! ¡Y se nos cayó su teatito! ¡Van a invitarme a la fiesta de millón! ¡Ja! 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 ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Ay, manito! Tú ni montar una coreografía sabes ¡Sí, es cierto, manito! ¡Tú no sabes ni bailar la macarena! ¡No, manito de balanza! ¡No sé que te conozcan, pero pues es la verdad! ¡Sí! ¡No te preocupes, muchachos! ¡Miren! ¡Háganme en espacio, por favor! ¡Háganme en espacio! ¡Y ahí va el primer ocho! ¡No! ¡Se ganó! ¡Se ganó! ¡Se ganó! ¡Un, dos, tres! ¡Venga! ¡No! 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 ¡Así vas a hacer que la gente salga del teatro! ¡No! ¡No! ¡Tenemos que hacer el ensayo, eh! ¡Tenemos que hacer el ensayo! ¡No! 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 ¡Ajúbala ya! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Un, dos, tres, dos, corriendo! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya ven! ¿Qué? ¡Nadie le está haciendo caso, manito! ¡Ya! Pues para que veas, ahora hay que... ¿Adivina qué? ¿Qué? ¡Hay que decirles que se salgan de la obra! ¡Ah! ¡Pero qué les vamos a decir! Pues que dejen huida manito y de los que tres mentirillas, eh! ¡Ah! Bueno, ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Ay, bufona Pues ya que estamos en el parquecito Déjale ahora a mi amiga para ir a comprar unos teletes Y uno se los deja dentito ¡Epa! ¿Cómo están, muchachos? ¡Hola! Oigan, muchachos, ya les dijeron ¿Qué, Osana? A mí me dijo un pajarito que, hermanito A ti te iba a poner de árbol número 2 ¿De árbol? Sí, de árbol número 2 Tania, ¿y adivina qué? ¿Qué? A mí me dijeron que te iban a poner de tripié ¡Mi piel! ¡Mi piel! ¡Esta es una falta de respeto! ¡Sí, pues, muchachos, no te las dejamos! Ahí nos vemos, eh Sí, con permiso No, hombre, Tania, si es una falta de respeto Vamos a abrarle a Mandantos para decirle que ya no me saliera en la obra Sí, vamos Ay, hermana, pues como ya no hicimos el ensayo Oye, pláticame ¡Ay, yo se canso las series! ¡Démos! ¡ Faculty! ¿Cómo andan? Bien Ah, oigan, adivinen qué ¿Qué pasó? Les venimos a contar algo que me dijo un pajarito Ay, tampoco eres pajarito sobre Sí, es sobre la obra ¿Qué te eligieron? Oye, fíjate que ese pajarito me dijo que hermanito te va a poner a vender padomitas ¿En el teatro? Sí, en el teatro Claro que no, porque mi hermana y yo vamos a bailar como unas princesas ¡Ah, hombre! A ti, a ti te van a poner pedras de cogerlas, padomitas No, nada más les va a poner 15 pesos Sí No, de mí no va a estar hablando Sí, eso dijo Eso dijo Creo que tú ibas a reclamar Sí, y menos me va a poner a barra para lo mismo Vamos a hablar con manito, no Sí, vaya, vaya, vaya Yo soy el amor ¡Dinosaurio! ¡Dinosaurio! ¡Dinosaurio de robot! ¿Cómo están? ¿Qué? ¡Bueno, dinosaurio! Me da mucho gusto, eh Oigan, a que no saben qué Adivina qué está diciendo manito Que, que, que el acto del robot está mejor que tuyo No, 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 no Robot, yo escuché por ahí que el acto del dinosaurio va a tener chisperdos, serpentinas, grosos Y que el tuyo no iba a tener nada No, Marino y robot, yo que a ustedes les voy a hablar con manito para arreglar esas cosas porque eso no es justo, vacuna ¡No, me logro que tú me salías de una vez por todas! No, sí, de una vez ¡Váyanos reclamar, eh! ¡Estamos logrados! Vámonos Voy a aprovechar con los comentarios de YouTube Oye, Mascarín ¿Qué estás haciendo, Mascarín? Estoy contestándole a toda la gente de YouTube Para el evento ¿Cuál evento? Pues para que compren los boletos de Narema Chique De la función del teatro No, Mascarín, yo que tú ya no decía nada, gente ¿O te adivina qué? Manito está diciendo algo muy malo ¿Sabes qué te dijo? Sí, que Manito va a ser la estrella de toda la obra ¿Eso te dijo? Sí, y que tú vas a salir hasta más atrás de último Sí Sí, es en serio Yo que tú, David, le decía algo ¿Estás seguro? Sí, yo estoy seguro, yo lo escuché Pues sí, ve allá mejor para que voy No, pues sí, ve a hablar con él, Mascarín ¿Deja, Mascarín? Sí, ve con él ¡Ya no estamos hablando! Ya comenzamos a Mascarín ¡Ay, que otra bondita dominación! Ahora sí tengo que mostrar la curiografía ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué me vas a poner a vender palomitas? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! A ver, uno por uno que no les entiendo ¿Ustedes qué traen? ¿Por qué me vas a poner a vender palomitas en el teatro? ¡Ya me vas a recogerla! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Y por qué me quieres poner de tripié? La meta que me va a sacar está al último ¿Y tus robos? ¿Qué? ¿Qué? ¡No es justo! ¡Vártelese, cállese! ¡Yo jamás dije eso! ¡Seguramente voy a andar haciendo eso! ¡Ay, qué, sí! ¡Tú dijiste! ¡No, no, no! ¡Para empezar! ¿Quién les dijo todas esas mentiras? ¡Abominación y abo! ¿Qué? ¡Abominación y abo! ¡Ay, aquí hay gato encerrado! Entonces, Abominación y abo son los que andan echando a perder todo ¡Sí, sí! ¿Dónde está la Abominación y abo? ¡Allá están! ¡Vamos con ellos! ¡Sí! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Abominación y abo! ¡Vengan para acá! ¡Vengan acá al frente! ¡Órale! ¡Órale! ¡A ver! ¡Abominación, ponte acá! ¡Aca, acá! ¿Pero tú andas diciendo que yo voy a poner a los muchachos de escenografía a ponernos a vender palomitas y que casi no los voy a sacar en la obra? ¡No, yo no dije nada, manito! ¡Fue abajo! ¡Ellos! ¡Fue abajo! ¡Fue abajo! ¡Fue abajo! ¡Fue abajo! ¡Fue abajo! ¿Por qué han echado tantas mentiras? ¡No, manito! ¡Es que nosotros vimos que ya iban a empezar a ensayar y como vimos que no nos invitaron! Pues sentimos feo, dijimos ¡No, no nos van a invitar y vamos a cancelar todo! ¿Se han empezado a ayudar? ¡No, muchachos! ¡Si serán brutos! ¡¿Qué?! El día de hoy íbamos a ensayar solamente las coreografías y mañana íbamos a ensayar los skates, las rutinas y ahí estaban ustedes dos. De hecho, manito, les compré un libro de chistes especialmente para ustedes. ¡Ah, ya, mamá! ¡Sí! ¿Y por qué andan haciendo eso? ¡No, pues es que sentimos feos, manito! ¡No, bellitas! ¡Es tan feo! Sí, tan feos, pero no, hombre, mira. Este es el consejo para todos los niños. Recuerden de no ser envidiosos y mucho menos andar echando mentiras para que sus amigos se peleen. ¡Eso es muy malo! ¿Verdad que sí, muchachos? ¿Verdad que es malo echar mentiras? ¿Verdad que es malo andar de envidiosos? ¡Sí! ¿Verdad que es malo hacer que sus amigos se peleen? ¡Sí! ¿Qué es malo hacer lío? Sí, no hay que ser lioso ni mucho menos se echen metiendo chismes, ¿ok? Ahora sí, ni modo, a ensayar todos juntos. ¡Órale! ¡Ven! ¡Ya besamos y vamos a salir! ¡Vente! ¡Ven! 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 Gracias por ver el video.